Este 25 de julio se cumplen 12 años de la desaparición de Fernanda Aguirre, joven de San Benito que fuera vista por última vez cuando iba a entregar unas flores a una clienta de su madre, que por ese entonces tenía un puesto frente al cementerio de dicha localidad. Mariene Escabrol, madre de Fernanda, que tenía 13 años, al momento de su desaparición, llevó a cabo una intensa lucha para tratar de determinar qué pasó con su hija. Pero esa lucha le costó la vida y murió en mayo del año 2010 a causa de una terrible enfermedad sin saber de su hija. Desde la muerte de Cabrol, fue su madre María Dora, la abuela de Fernanda, quien continuó la lucha sin perder las esperanzas. El 11 TV intentó dialogar con ella, pero manifestó estar descompensada y no sentirse en condiciones de hablar. Solo dijo que este nuevo aniversario la pone muy mal. Fernanda Aguirre asistía al complejo educativo parroquial de San Benito Abad, hasta que los compañeros de su promoción se recibieron. Todos los años, para esta fecha, se realizaban misas y marchas por las calles de la localidad para recordarla. Pero desde entonces, y sumado también el cambio del cuerpo docente, el reclamo por Fernanda quedó casi en el olvido. Solo en la parte superior del frente del edificio permanece un cartel que dice Fernanda Presente. Además, en la parroquia ya no está el padre Leandro Tobar, quien siempre mantenía el reclamo por la adolescente. La desaparición de Fernanda Aguirre tuvo como autor principal a Miguel Ángel Encina, quien fue hallado arcado en su celda, en Comisaría Quinta de Paraná, a los pocos días de haber sido detenido, acusado por el secuestro de la joven de San Benito. En la investigación también quedó sindicada como partícipe Mirta Chávez, la mujer de la Encina, que fue la única condenada por el hecho. Según se confirmó desde el servicio penitenciario, Chávez recuperó la libertad condicional el 21 de abril de este año y fijó domicilio en la ciudad de Gualeguay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!